Buenos días amigos, se cumplió la profecía, he vuelto. Por la escuela no puedo subir mucho, pero vamos a ir a caminar y les voy a bloguear mi día. Yo sé que he hecho puros vlogs, pero me gusta hacer los vlogs. Bueno, vamos a ir. Ahorita mi vida está un poquito más interesante. Un poquito, así, poquito, poquito, porque pues como estoy vendiendo accesorios. No sé, se pone más interesante la vida. Básicamente es lo mismo, pero se los voy a enseñar. Ahorita vamos a ir a caminar a mis perritas. Hola. 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 . ¡Suscríbete! 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 Ok, ok Voy a recoger unos accesorios traigo mi aniquito que yo hice ¡oh! Este collercito Blusa, boraches Y ya Y claro que sí, y no era mi espejo Cochino, pero Es mi cosa favorita O sea, se ve bien lindo cuando tomas De que así Voy a salir a ver si ahorita en su Este, pero se ve bien bonito Y aparte es verde, y me gusta mucho el verde Entonces sí, muy guapetón Agüita, boraches Cadenita Y llaves Bueno, pues ya llegué a mi casa, ya fui por los aretitos Aquí están Los tengo que limpiar, entonces ahorita se me va a poner a hacer Nomás que voy a acomodar primero Aquí en mi cuarto para Para hacerlo en paz Y ya después me voy a poner a limpiar Aretitos Y cositas Bueno, ya limpié, ya me voy a poner ahorita A limpiar esos accesorios que me dio mi prima Y estos que me dio mi mamá Ay, me dio hipo Ok, traigo hipo Pero a ver si puedo sacarla ahora sin completa Después de eso me voy a poner a hacer más accesorios Les voy a enseñar Y ya Creo que eso es todo lo que tengo que hacer hoy Probable Bueno, me cambié Por cierto, porque me eché así té de atún En la blusa Sí, ya ahorita terminé de hacer los aretitos Muy guapetones Y ahora voy a checar Wow Ahora voy a checar si tengo tareas Y creo... Sí, sí tengo Entonces voy a enseñar Miren Así es como lo manejo Este es mi calendario de la escuela Aquí tengo mis tareas de la semana Tengo mis materias Y aquí tengo mi calendario Entonces, por ejemplo Esto no es de la escuela Pero fue una entrega Entonces ya Cuando la hago Lo marco con este Y ya ahí se ve como Lo que ya hice Y lo que no Ya sé Entonces bueno Me voy a poner a hacer Mi tarea estática Y a ver Para qué más me da el día Yo creo que eso va a ser todo Porque eso sí me tardo como Dos horas Pero bueno Ojalá se haya pospuesto Oremos Oigan Se pospuso Es para el lunes Pero de todos modos Puede ir empezando O O puedo hacer otras Que son para mañana O Puedo hacer más accesorios O puedo tejer Me va a arrepentir Si no, mi tarea Yo creo que va a ser tarea Sí, miren Porque para mañana También tengo Una estática Uh O puedo editar este video Yo creo Que voy a editar este video Y hasta aquí Vamos a dejar Porque mi video No se pone más interesante De aquí en adelante Igual ni siquiera Esto está interesante Pero Pero Es lo que hay Entonces bueno Y gracias por ver Espero poder subir más Frecuentemente Si no hay tareas Y si va a haber Y es todo Bye Chau 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 ¡Gracias!